Bien amigos, un saludo para todos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, aquí vamos a mostrarles una entrada en Librayem, muy sencilla, muy puntual. Y bueno, revisemos lo que viene sucediendo aquí. En un principio, revisábamos la estructura de mercado, que es lo más importante. Veíamos cómo ha sido un bajo más bajo que el anterior, de hecho más bajo que este anterior de aquí. Un cierre por debajo de esta vela, lo que me muestra que simplemente no toma liquidez, sino que puede seguir bajando. Entonces esperamos un retroceso y esta es la zona de ventas para poder tomar trades desde ese nivel. Entonces simplemente lo podemos revisar desde aquí. Miren la zona de liquidez, está en el 151.322. El cierre de esta vela, como lo pueden ver acá en el close. Es de 1B de 150, o sea, es un B151.281, cierra por debajo, lo cual pues ya borra muchas de las personas que estaban aquí y listo. Tomamos el order block, trazamos el Fibonacci del punto alto, punto bajo. Recuerden que eso lo pueden hacer con la vela Hikinachi, muy simple. Y observamos que en la zona que existe entre la mitad del order block y el 78, pues el precio tiende a rebotar. Miren cómo está ahí. Un rebote perfecto. Me voy a un marco de tiempo de cuatro horas. Y en este marco de tiempo de cuatro horas alcanzamos a revisar un toque perfecto, como les decía aquí. Alcanzamos a revisar una divergencia. El precio llega la primera vez, luego llega un poco más alto, pierde fuerza con respecto al movimiento anterior y lo más probable es que empiece a hacer un descenso. Aquí era donde se complicaba un poquito la situación y era más difícil de ver. Este cierre de esta vela potente, o de esta vela grande, que está por debajo de este, ya nos indica que los vendedores han tomado en control. De hecho, en el marco de tiempo de una hora, podemos revisar las velas Hikinachi y observamos el cambio de estructura. Un bajo más bajo que la anterior. Recuerden que siempre se deben de fijar en el mínimo inmediatamente anterior o máximo inmediatamente anterior en el caso de un movimiento alcista. En este caso tenemos los cierres por debajo. Muchos cierres por debajo, de hecho, por debajo de la línea de contratendencia. O sea, era un quiebre evidente. Venimos al marco de tiempo de cuatro horas. Ahora sí. Trazamos el order block. Trazamos el Fibonacci y vemos cómo, lo voy a aumentar aquí un poquito. En la zona de la mitad del order block y el 78.6, tenemos un precio de 153.250. Pero pues yo siempre me voy por los números cerrados. 153.200. Como lo pueden ver aquí, es el precio de entrada. Nivel de beneficios, 152.100. Y nivel de stop en el 153.490. Revisamos 29 pips de stop loss con 110 pips de ganancia. Estamos hablando de un 3.79 a 1. En ese momento ya está llegando al 3 a 1. Está muy cerca de llegar al 3 a 1. Zona de tomar ganancias parciales. Cerrar el 80% de la posición y asegurar algo de beneficio. Observamos cómo el precio va retrocediendo. Voy a alargar aquí un poco esto. Observamos cómo el precio retrocede. Activa a perfección en esa zona y el precio comienza a hacer su movimiento de descenso. Tiene posibilidades, si hace el cierre de esta vela por debajo de estas mechas, tiene muchas posibilidades de buscar un reingreso. Y el reingreso lo podríamos hacer de este tipo. Viene hasta acá, luego retrocede y podríamos buscar un nuevo reingreso más o menos en el 153 cerrado. ¿Listo? Para ir nuevamente hacia la zona inferior. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un reingreso si no tuvieron la oportunidad de entrar aquí? Un cierre por debajo de estas dos mechas y luego un retroceso que nos dio un buen nivel de entrada. El precio tiene posibilidades de seguir cayendo con respecto al marco de tiempo diario hasta el menos 27. Por lo menos estamos hablando de una caída hasta el 150 cerrado, 151. En el caso, digamos que más rápido, ¿no? Entonces, buenas posibilidades. Sigue estando alto para seguir vendiendo. Si ya tomaron la posición, pues maravilloso. Y si no, pues traten de aprovechar la siguiente oportunidad que el mercado probablemente la vaya a brindar. ¿Listo? Posiciones Librayen, muy simple. Aquí está la explicación. Ya saben, compartan ese contenido para que más personas puedan aprender y revisar nuestro sistema. Y nos vemos en una próxima. Recuerden, mi nombre es Andrés Úñiga de TagTrade. El único. Recuerden que nosotros no ofrecemos planes de inversión, no vendemos bitcoins, absolutamente nada. Y nos vemos en una próxima. No caigan en las estafas, por favor, de las personas que se hacen pasar por nosotros. Un saludito y chao, chao.